... Se han intervenido 590 kilos de cocaína en el interior de un velero que ha atracado en el puerto de Soto Grande. El velero iba tripulado por dos personas de nacionalidad derecha que han resultado detenido aportando ellas una pistola municionada. La embarcación fue interceptada por el SIBE de Málaga cuando navegaba por aguas internacionales y pasado el TRAC al SIBE de Algeciras. Los agentes realizan el seguimiento con las cámaras disponibles, ven como se adentran al puerto de Soto Grande, navegando sin luces, avisando a la patrulla sin zona disponible. Cuando la patrulla llega, pues del velero atracado y proceden a la detención de los tripulantes. El EDOA posteriormente dirige las investigaciones realizando tres registros domiciliarios en los que se intervienen vehículos, material informático y de navegación que está siendo analizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.